Suenale Vámonos Que suene Y este es un clásico de la cumbia La cumbia que se llama Santo Romito Y así que llore Así que llore la cumbia Suenale La cumbia que se llama Santo Romito Para pura, para pura, para pura Puras S.I.O.T.A.S. Para bailar la cumbia para Santo Domingo La cumbia Santo Domingo Bailelo, góselo Hoy para el famosísimo S.I.K.I.S. La gente de Brooklyn ¡Gosa cumbia! Y porque somos La envidia de muchas organizaciones Porque cuando llegamos Somos y seremos Siempre los demás indones Las estrellotas el éxito La cumbia para los reyes El maldito imperio Y para el famosísimo Zorra La cumbia para el tempo Es el Emiliano con el bravo y el Juanito El príncipe La sombra USA Es el DJ Pungie Shambelé El Blue El maldito Gai El maldito Gai Hoy no más Que vida patrocito y el chamaco Salsillo letal Hoy para el Fremel Y el Gai Fremel Báilalo El famosísimo Capulí Báilalo La pura 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 Y ese es el internacional caso, desde la única y auténtica capital del Guapa, San Luis Matosí, y ladren perra, muy nero, y esa cumbia pa' que baile, esa cumbia, esa cumbia pa' que baile, esa cumbia pa' que baile, esa cumbia pa' que baile, la 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 cumb La gente de San Jerónimo, Calera, presente, y dice, la pura mera barba, la pura mera La gente de San Jerónimo, Calera, presente, y dice, la pura mera barba, la pura mera La famosa Grisela, el Logan, el Memo Cerebro, el famosísimo Sari Ruiz, Póngelo La cumbia pa' que baile, pa' que baile, el Exorcist, el Marco Reyes, el DJ Beno, haciendo la historia en Nueva York La chica Exorcist, la cumbia para I.D. Reyes, el Charlie Ruiz, hoy para Tony Y dice, Andrés, es la cumbia Santo Domingo Y dice, ya llegaron a apoyarte, la gente de Nueva York Somos los mismos, sangre de México, por cierto mexicano A la verga, compa Hoy para el mero sonido, Víctor Allá para el guerrero, latino Y dice, venga para la fama, Nueva York El Charlie Ruiz con Beto, Godínez La cumbia para Tlapa La para Guerrero con el caso La cumbia para que baile Uno, dos y tres El Achito otra vez Jonathan, el Cuba Y Abrito tenés Y toda la producción hoy con el caso Guau, guau, la verdad que contentos Felices de estar compartiendo este set musical